¡Yeah! ¿Qué tal estáis? ¡Soroditos! ¡Aquí y chau! ¡Más de 19 de abril nos encontramos en Shadow! ¡El Gremio Oculto, chicos! Esta plaza de serie de Minecraft para la Playstation 4 Y antes de empezar y como su vídeo tendréis un enlace de la parte superior de la pantalla Cuando os pone el capítulo anterior Que por si no habéis visto os invito a que le echéis un ojo Y hoy lo que vamos a hacer es la sala de encantamientos en este tercer piso, chicos Vamos a hacer ya definitivamente la sala de encantamientos Pero antes de eso, antes de eso, antes de eso Os voy a mostrar todos los cambios que ha habido en el gremio Y madre mía, cómo empezó el gremio y cómo está quedando Increíble, pero bueno, empezamos por este mirador que ya lo vimos Sobre todo los cambios más recientes, por eso la habitación que tenemos de siempre Aquí tenemos nuestros dos lobos que están activos aquí a tope Y como ya sabéis, el último cambio ha sido esta escalerilla para abajo Así que ahora diréis, ¿qué más cambios hay? Pues hay el siguiente y es que he construido lo que viene siendo como un carril Lo que viene siendo por donde andar O como si fuera un castillo, un gremio, la parte interior donde está el césped Y he puesto como si fuera el camino para que quede más bonito estéticamente Sobre todo, pues todo este suelo de piedra en plan Que queda mejor, ¿no? Yo creo para andar en teoría por aquí encima Y luego hay mini pasadizos así para abrir para los cerdos, lo que sea Y luego pues en teoría para no pisar el césped Pero bueno, todo ya digo es en plan estética He puesto puertecitas en las atalayas ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sobre todo ha sido esto el gran cambio Cómo se ve el gremio ya, ¿eh? Cómo ha cambiado el gremio y cómo se ve cada vez más bonito Había mucho hueco libre aquí Ya lo estamos ocupando Que era algo que me preocupaba a mí En tener tanto hueco libre bajo la casa Pero finalmente, madre mía, madre mía, madre mía Cómo está quedando Y sin duda por aquí también haré más camino Lo juntaré por aquí junto a las escaleras Y bueno, todo eso lo iré haciendo fuera de cámara Porque pienso que si lo hago dentro de cámara Va a ser bastante aburrido Y poco entretenido Y no sé, cansaría bastante, la verdad Así que ese ha sido el gran cambio Y también ya hemos terminado aquella atalaya Que por cierto me ha quedado un poco más grande Que aquellas dos de allí No sé por qué En teoría pensaba quedan igual Pero finalmente no Y ha quedado un poquito más grande Pero bueno, ahí la veis Una atalaya perfecta, perfecta, perfecta Bonita, bonita, bonita Y completada al 100% Por ejemplo, el primer cambio que se ve es que tiene dos puertas ¿Vale? En vez de tener una como las otras tiene dos Y realmente me gusta más esta que las otras dos Porque al ser más grande, pues no sé Más espacio, más para moverse Y queda mejor lo de las dos puertas Etcétera, etcétera Pero bueno Tenemos aquí esta atalaya Tranquilidad Porque en teoría aquí no vamos a hacer Ahí como veis la muralla he construido ya ese trozo Porque madre mía Lo que me costó rayarme con ese trozo fuera de cámara Diciendo ¿Cómo puedo hacer aquí la esquina? Digo, si he hecho esquinas Tengo que saber hacerla Y finalmente Saquemos la esquina perfecta Falta poner vallas Falta poner más murallas Y ya queda poquita muralla Para completar Todo el gremio rodeado Con esta super defensa Y atalayas Pues posiblemente pongamos Otra en aquella parte Y quizás ahí O no sé Quizás solo pongamos una más Y ya está la verdad Así que venga Bajamos para abajo Y ahora sí que sí chicos Nos dirigimos Hacia lo que viene siendo El tercer piso De la casa Ya os digo Aquí veis otra vez De piedra Todo esto Luego por aquí pondré caminos de piedra Y demás Pero de momento No puedo hacerlo Porque bueno Se va haciendo poco a poco Pero ya veréis que al final de la serie Cuando lleguemos al final de la serie Que la verdad Que esta serie Me la estoy tomando con calma Vale Voy sin prisa Como si dura un año y pico Hacer esta serie Pues dura un año y pico Ya veremos lo que está durando Porque ya sabéis Que subimos una semana chicos Pues quiero estar orgulloso De esta primera serie De megas que hemos hecho en el canal Así que venga Subimos para arriba Lo primero de todo Y vamos hacia lo que viene siendo Tercer piso Como ya tengo aquí Toda la piedra preparada Y a tope A tope chicos Se saca bastante piedra Pese a tener aquí Dos stacks de 64 La verdad Y venga Empezamos con estas medidas Vale Quiero hacerla grande Tampoco hay una cosa inmensa Pero bueno A ver Lo primero de todo Vamos a alargar para allí En plan Tenemos aquí Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 7, 8 Vale Pues para aquí van a hacer 1, 2, 3 Puede ser 3 Bueno va 4 Y 5 Aunque se salga bastante No pasa nada Como es el tercer piso No se va a notar mucho 1, 2, 3, 4 A ver Sin contar ese 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Y 8 Yo creo Vale Va a ser bastante grande En esta sala En plan Pondremos cofres Y todo lo de las pociones Bien dividido Con espacio Con todo bonito Todo bonito Y esperemos que salga bien La verdad Vale Está anocheciendo Eso no me mola Porque me putea vivo Pero bueno Ponemos lucesillas Unas cuantas Por aquí Por aquí Por allá Y seguimos Me va a llegar No me va a llegar Ni mucho menos la piedra Me estoy dando cuenta ahora Eso me va a pasar Porque me he ido a construir Lo de abajo Quería hacerlo de la piedra Y he dicho Venga va 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 Tenía mucha piedra Y finalmente Mira ahora me he quedado Sin piedra Para lo importante Que era el capítulo de hoy Pero no pasa nada No pasa nada Porque va a llegar Va a llegar Va a llegar Va a llegar Ahí está Ahí está Perfecto Y ahora hay que alargarlo 1, 2 y 3 Si no me equivoco Y movemos Movemos Ponemos eso ahí Y seguimos Seguimos Uno más Otro Vamos para allá 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 Este va a ser un capítulo En plan más de construcción O sea falta uno más aún En serio En serio Vale pues este Queda suprimido Queda suprimido Queda suprimido Y ya digo Este va a ser un capítulo Más de construcción La verdad Porque es algo Que me habéis pedido Que hagamos la sala de encantamientos Y a ver como va quedando Y hay que probar cosas Entonces al probar cosas Pues no va a salir a la primera Y vamos a perder un poco el tiempo A la hora de construir Pero eso es algo Que es obvio La verdad Siempre al construir cosillas Pues es lo que toca Como pasó con la casa árbol Etcétera Venga va Ya tenemos la superficie hecha No descarto No descarto No descarto Que en un futuro Hagamos un mini pasillo para allá Incluso hagamos un mirador gigante Pero de momento Este es el piso tope ahora Aunque me estoy fijando Que queda esto un poco mal Así que hay que agrandarlo Me parece a mi Por lo menos Uno Vale Por lo menos dos Por lo menos dos Uno, dos, tres Y quizás Vale, sí Uno, dos, tres Lo ponemos por ahí Y por aquí lo veremos tener Más en zona de mirador Vale, vale, vale Va a ser una zona compartida Va a ser una zona compartida Perfecto Colocamos, colocamos Colocamos, colocamos Colocamos Mal pero bien Vamos, vamos Y vamos Vale, perfecto Pico de diamante Quitamos esto Y en teoría Tenemos los cimientos De la sala De encantamientos Marcada Vale Vale, vale Ahora en teoría En este mini rincón Esto lo podemos utilizar En modo bonito Pero en este mini rincón Que se profundiza para allí Quiero poner lo que viene siendo Por aquí Cristal Y en teoría Hay que rodear La mesa de encantamientos Se iría en medio Que uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Vale Vale, 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 vale Tendría que ser impar Para que la mesa Estuviera en medio De la mesa de encantamientos Y las librerías a los lados Así que Vamos a suponer Que ahí dejamos Aquí ponemos construcción Un espacio en blanco Para andar Y ponemos Yo que sé En esta posición Las librerías Todo esto en mi mente Todo esto en mi mente Todo esto en mi mente Esto aquí no puede ir Vamos a poner Que las librerías Tienen que ir En este caso Ahí Pues esto quedaría Algo tal Que así Puede ser No tanto Quizás Esta la quitamos Y esta la quitamos Las pondríamos así Se puede correr Por aquí alrededor Pero Me falta Un hueco medio Así que Abrimos un poco más Hacemos un bloque más Y así nos quedará Todo perfecto Yo creo Así que venga No voy a recortar No voy a recortar Sino que hay que agrandarla Estaba dudando En recortar O hacerla un poco más grande Y la solución Es hacerla más grande Esa piedra la he puesto ahí Porque era para Para poner las librerías Para comprobar Que por cierto Tenemos libros Y vamos a subir Las librerías Algo obvio Vale Perfecto Quizás Esta Zona de encantamiento Se queda en un toque rústico Porque Me mola Me mola El tema de encantamiento Si le pega más Un toque rústico Con las librerías Así que Quizás 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 Una parte del suelo La pongamos de madera Pero bueno Todo esto está a mi mente De momento Vamos haciendo sobre la marcha Y como veis Ahora hemos puesto piedra Y quizás ahora de golpe Cambiemos el suelo A ponerlo todo de madera No lo sé No lo sé Como es tanto A la casa realmente Pero bueno Vamos viendo ahora Voy a coger madera Pues si acaso Hay que cambiar el suelo Y hacer unas cuantas librerías También vale Tenemos madera suficiente Y los libros ¿Dónde están? Teníamos libros Que los cogemos De un poblado Perfecto Ahí está Y movemos Y las librerías Están aquí Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y no puedo hacer más Pues hacemos Librerías Madre mía Gasta muchas librerías La verdad Y vamos a tope Primera librería chicos Y se está haciendo Se va a cumplir La mesa de encantamientos En el territorio De arriba Bien, 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 bien Aunque perdamos piedra ahora Pues mira Me da igual La verdad Pero voy a poner el suelo de madera Decidido Decidido A ver No Que retardete A ver si puedo picar Desde aquí Vale Pues me voy a agachar Y voy a picar Desde aquí debajo Y dirás ¿Por qué? Pues porque podemos picar Y así no perdemos Ningún bloque O lo que sea Vale, ya no puedo picar Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Perfecto Vamos a ir rapidito Vamos 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 Perfecto A ver que no me caiga Buah Mirad Casi me levanto Casi me levanto Me iba a levantar Y me hubiera ido al suelo Me hubiera palmado Seguro O casi seguro Y nos hubiéramos jodido vivos Vamos allá Perfecto Quitamos aquí Quitamos aquí Quitamos aquí Quitamos aquí Y vamos Ahí está Vamos 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 Voy a quitar unos cuantos Vale Si luego queda alguno más Por quitar y se cae abajo Pues mira Que se caiga Pero ya que hemos caído al suelo Pues aprovechamos esto Y quitamos los últimos Venga va Ahí está Perfecto Esta también va afuera En teoría O ahora veremos si lo ponemos o no Y el último Vale Una vez hecho esto Me levanto Quito esta cámara Me vuelvo a sentar Me vuelvo a levantar Y Vale Entramos dentro Vamos a comer una patata No, no hace falta comer patata Y ponemos maderita Nos equipamos la maderita Y aquí vamos a colocar Todo, 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 todo De madera Me parece que sí Vale Ahí está Ahí está Este va afuera Que por cierto Por cierto Por cierto No hemos agrandado la zona O si lo hemos agrandado Ya se me ha hasta olvidado Vale Me parece que sí Porque ahí vemos Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete Sí Sí, sí, sí Está agrandado Vale, perfecto Vale Me va a llegar, ¿no? Dime que sí Ahora vamos No me llega Y en lo último ya Vale, vale Vale, perfecto Colocamos, colocamos Vamos No Me cago en la leche, tío Me he vuelto a caer Y espérate Espérate Que me estoy reventando vivo A ver Shadow Concentración Por favor Concentración Es poner madera Solo Es poner madera Y yo poniendo la acera de aquí Que más fácil Lo hacer del otro lado Sí Lo sé Me complico la vida Vale Ahora Ahora en teoría Va a ir aquí librería Tiene que ir aquí 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 Y tiene que ir otra ahí La mesa de encantamientos va aquí Aquí tenemos que poner otra mesa de encantamientos O sea, otra O sea, aquí otra librería Que por cierto Y aquí dos Vamos, nos falta una, dos Tres Otra parte de arriba Incluso otra Hay que hacer varias de Zonas de librerías Y aquí en medio ponemos la mesa de encantamientos ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? ¿Qué os parece? Para mí Bueno, perfecto Que por cierto Desde aquí espero que se vea Y si no se ve me cago en la leche Que no se ve desde aquí A ver si desde aquí sí que se ve A ver si ha crecido En serio Están en el medio Vale, sí ha crecido el bambú Que es lo que quiera mirar Así que vamos a ir a coger bambú Para hacer papel Hacer más libros Y hacer más librerías Que también ya de paso Vamos a coger lo que viene siendo Más madera Porque está agotada totalmente ¿Qué nos hace falta para la hora de...? Vamos a dormir Vamos a dormir Vamos a dormir ¿Qué nos hace falta? La madera para hacer las librerías Estanterías Y la mesa de encantamientos Ya miraré a hacerla De cara al... Yo solo O por otro lado Porque como ya sabéis Tengo que conseguir Tenemos que conseguir Dos diamantes más Así que eso ya lo haré Fuera de cámaras A no ser que Algún día de estos Pues o para el próximo capítulo Vayamos a explorar Otra cueva Pero que en teoría No es así Así que Tendremos que hacerlo Yo fuera de cámaras Y bueno Si consigo el diamante Ya os enseñaré la cueva Lo que he sacado Para que no penséis Que le cogí el creativo A todo esto Yo siempre voy Con la verdad por delante Vamos Venga va Ahí está Picamos 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 Perfecto Robamos Y madera Madera Bien Yo creo que con esto Va de sobra Vale Luego ya caerá lo que sea Y ahora vamos a coger bambú Que el bambú Vamos a coger Toda la parte de arriba Vale ¿Se ha caído alguna el agua? No ¿Cuánto hemos sacado? 14 No me fío de Vamos Espero que me llegue Espero que me llegue Y aquí replantamos Un árbol Replantamos un árbol Ahí Replantamos un árbol Ahí Perfecto Y replantamos un árbol Aquí mismo Un poquito más cerca Venga va Ahora sí Volvemos Reordenamos Todo lo que tenemos en el inventario Hacemos malhebrías Y las llevamos para arriba Y a ponerlas En construcción También vamos a hacer otra mesa Que os voy a decir ahora Lo primero de todo Dejamos esto Abrimos Y cogemos Madera Toda la posible Que sale 60 y pico Nos vamos para aquí Me parece que tengo bambú Tendría que tener Vale Tengo uno solo de bambú No hay más ¿No? No Vale Uno de bambú solo Porque si no hubiera juntado todo Y vamos a los libros Y a las cositas interesantes Vale Para hacer libros Hace falta papel Vaya bostezo Perdón Es que me estoy aquí Que he dormido hoy muy poco Pero bueno Para hacer libros Hace falta papel Así que papel 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 Todo lo posible Y ahora hace falta cuero Que dime que tengo cuero Dime que tengo cuero Dime que tengo cuero Bien 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 Y bien Vale Cuero necesario Tenemos 12 Me sobra Y vamos 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 a libros Hacemos todos los posibles Que son 7 De estos 7 Salen unas 2 librerías Tan solo Vale Ok 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 Dos libros ¿No? Hemos dicho Así No Ahora me ha sobrado un libro Vale, vale, vale El lío Perdón, perdón, perdón Dejo este libro Equipo esto aquí Y me subo con todo esto Venga va Colocamos Dos de las estanterías Más que hemos conseguido Y luego ya Yo supongo que fuera de cámaras Completaré las estanterías totales Aunque quiero que me pongáis En comentarios Si podéis Cuantas estanterías Hacen falta Cuantas estanterías Hacen falta Y venga Colocamos Una más ahí Y una más aquí Vale Ya va tomando forma Ya va tomando forma También Cogemos maderita Y pico En mano Y hay que cambiar todo esto Pierdo piedra Me cago en todo lo cagable Vale Vale Vamos Vamos Me he vuelto a caer Lo sé Lo sé Hace falta que lo pongáis No sé Que me he vuelto a caer A ver si en el borde Seguro No No Vale De aquí ya no me puedo mover más Así que Ahí está Ahí está Ahí está Ahora he hecho para atrás Cortamos 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 Vale Y ya está Mira Ahora paso de las demás piedras Que se pierda Me cago en la leche Casi me más No puede ser No puede ser No puede ser Vamos que no 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 Ahí está Hago esto Me equipo ahora esto aquí Y recoloco Ala Fuera Y la maderita equipada Perfecto Vamos con el pico ahora Perdón Vamos con el pico A picar la piedra que queda por aquí Y a colocar lo que viene siendo Más maderita Porque La zona de encantamiento Va a ser de madera O quizás No mucha más madera Y haga falta Quizás no haga falta Mucha más Vamos coño Perfecto Vale 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 Pues Voy a hacer una más solo Voy a hacer una más Voy a hacer una más Voy a hacer una más Aunque perdamos la piedra Luego ya me tiraré abajo Me pego un suicidio De estos que estoy haciendo todo el rato Y cojo la piedra Y si no no pasa nada Pues pierdo eso de piedra Cojo esto de madera Cojo esto de madera Y cojo esto de madera Y es debido a que por aquí Pues hay que poner más cosas De la zona de encantamiento Así que hace falta aún más Aún más Aún más Vamos a hacerlo todo Así es más sencillo Tenemos más espacio Sin complicaciones Sin malos Prejuicios ¿Qué coño estoy diciendo? Eh Picamos más Y lo voy a hacer todo Porque ahora os enseñaré Que no os lo he enseñado De hecho Todo lo demás Que hay que poner De la zona de encantamientos Y hace falta Distintos tipos de De herramientas Aparte de la mesa de encantamientos Hay más cosas Como para hacer pociones Etcétera Así que Ahora construiremos Una de esas O dos O tres Las que tengamos Y me llega Justísima 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 La madera O sea Justo 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 Ni he hecho aposta Ni he hecho aposta La equivocamos ahí Cogemos aquí Y vale 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 Me estoy ahogando Madre mía Tengo la voz un poco Reventada aún Bajamos para abajo Comemos patata asada Perfecto Me podría haber tiado Me podría haber tiado Porque hay mucha piedra Hay mucha piedra ahí Pero bueno Vamos a hacerlo más rápido Vale Vale Sacamos Seventa y pico De piedra Ahí está Ahí está Y ahí está Y cogemos toda la posible Perfecto Vámonos Tapamos ahí Bajamos Tapamos Y picamos Picamos Y picamos Vale Vámonos 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 Y vamos a lo que vienen Siendo las otras Mesas Los otros aparatos De encantamientos Que vamos a tener que utilizar Que son Y si no me equivoco Están por aquí Que es el soporte de pociones Que tenemos Barritas de blaze Que ya conseguimos Unas cuantas Dos Nada más y nada menos Y nos hace falta Que nos hace falta Para hacerlo Piedra Así que hacemos uno Y dos soportes También pondré el yunque El yunque ir arriba Y la zona de encantamientos Se hace la mesa de encantamientos Pues muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos para arriba Colocamos los soportes Y más o menos Por hoy ya tendremos La mesa de encantamientos Y todo de encantamientos Hecho Porque tampoco tengo Nada más Para construir Me faltan los diamantes Me faltan más varita de blaze Pero de momento Va a quedar guapa La zona de encantamientos Va a quedar guapa Eso se confirma ya De un Desde un De un inicio Esto Fuera Fuera Y dirás ¿Por qué lo quitas? Se me ha caído el trozo de madera Tío Que me hacía falta Ay madre mía Vale Quiero ponerlo aquí Quiero ponerlo aquí Y lo voy a poner mejor Encima de la piedrecita Yo creo que era mejor Y ahora chicos Aquí depende de vosotros Porque yo no tengo ni idea De cómo va esto Qué hay que poner Si pociones Hay Si mini botecitos De estos de agua O de qué Para hacer las pociones Así que Por favor Por favor Por favor Ponerme en comentarios Cómo se hacen las pociones Si hace falta más Una capa más de librerías Que por mi encantado Y de cara al próximo capítulo Tranquilidad Porque ya tendremos Lo que viene siendo La zona de encantamientos Prácticamente Acabada O terminada O esa será la intención Vale chicos Yo he visto un pequeño nortecito Pero se me ha cortado justo Al final de la grabación Lo dicho Ponedme en comentarios De las pociones Cómo se hacen Si hace falta más librerías Y poquito más Por aquí lo van fijando Como veis Se construye esta pequeña estructura Y ahora ya Yo fuera de cámara Supongo que Lo terminaré Lo de la sala De encantamientos Entera Para que en el próximo capítulo Ya tengamos más o menos a punto Poniendo cristales Es lo único que voy a hacer Me cago en mi maldita vida Y en todo lo cagable Lo voy a dejar ya de ya Porque estamos palmando Cosa mala Así que Con esta caída Me despido Espero que os haya encantado Así que Lo dicho Ponedme en comentarios Lo dicho Y posiblemente Estoy viendo ahora ya Una anotación Para ver que hacemos En el próximo capítulo Pero supongo que Tendrá relación Con el gremio Con aquella casa árbol O etcétera Así que nada más Espero os haya encantado Si siempre Si hay super gracias Muchísimos Y compartís Hace millones Un placer Muchísimas gracias Y nos vemos En el próximo vídeo Chaito 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 Chaito